Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos los opinadores a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones y la exitosa monumental 100.3, las líneas abiertas para que el pueblo se esplaye, para que el pueblo diga lo que siente sin temor a la verdad. Esto es un programa abierto al pueblo, para que el pueblo se exprese, para que el pueblo diga lo que tiene que decir. A mí no me llame usted para decirme, ok, José, no nos haga lo que usted quiera. Esto es un programa abierto de pueblo y por eso se llama Los Opinadores. Usted es el principal opinador. Saludos, buenas. Adelante, Onasi Hugo, adelante. Un abrazo, así es. Y a Nayib Bukele decía en una de sus alocuciones que él no quería pasar la historia como el presidente que no robó, pero se codiaba con ladrones. Ay, qué palabra. Que pasen buenas tardes. Ay, qué palabra. No diga más de ahí que Nayib Bukele quería pasar o quiere pasar a la historia como un presidente serio como Luis Avidadel que se codió de gente de delincuentes. No, no, así no. No, presidente, llévese de esa palabra y rodéese de funcionarios serios. Habla el pueblo, saludos, buenas. Manito, acompañándote. Bien. ¿Para dónde me mandaste a David hoy? Anda por ahí, resolviendo unos asuntos muy buenos. Ah, bueno, está bien, que se me cuide mi David Antigua. Así es. Óyeme, José, yo quiero hacer un comentarito corto y es que tú sabes que yo pertenezco al PRM y trabajo para que Luis y mi PRM lo hagan bien. Que no es un orgullo pertenecer al PRM ahora mismo con todos estos líos que tienen. Sí, pero espérate, ahí es que quiero llegar. ¿Y por qué es que tenemos tanta deficiencia en todos los servicios y todas las cosas? Entonces, estos funcionarios y estos politiquitos, especialmente los de Miami, una balsa... ¿Una balsa de qué? Santiago, se le fue la comunicación a Santiago. Ojalá que llame y que hable claro, precisamente. Creo que tienen una balsa de qué en Miami. Saludos, buenas. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Llega, su orden. José, esta mañana pasé por el ayuntamiento. Debaratando la casita. Y eso me dio mucha noticia, me dio mucha pena. A ti, a más del 85% de los santiagueros. Nos apagaron la Navidad en Santiago este año. Porque si había un proyecto y algo, debieron haberlo dejado para después de enero. Exacto, que yo no creo que ningún proyecto lo vaya a armar de aquí a diciembre, Ulises Rodríguez. Déjate de eso. Pero ya este año debieron hacernos la Navidad. Yo, en diciembre, yo cojo casa interiario para allá, de la noche con la familia, tomar té. Bueno, te van a obligar a ir al monumento. Y el monumento, que se han dado unos cuartos ahí, para remodelar, incluso esa área de monumento. Eso está cayendo a pedazos. El área monumental de noche no es para llevar niños, ni es una familia. Aquí hay ayuntamientos. Cosa a cosa, José. Díganos. Es importante acordarle a la cara de Santiago, que tiene que buscar a otros pintores más profesionales. Porque por donde quiera que están pintando, están haciendo demasiado tollo de pintura. Pero pintando, ¿qué están? ¿La calle o los murales? Hay uno, los conté en el... Ah, las cilas de aceras. Están pintando. Hay demasiado tollo de pintura a botar en la calle. Como que esos pintores no saben... Es que no hay un agente que esté supervisando eso, maestro. Eso le está faltando a Ulises Rodríguez en Santiago. Supervisión de las obras y mano dura. Por último, José. Diga. Por último, José. Entré al ayuntamiento y noté que están desbaratando la casada para hacerla de nuevo. Pero esa casada también. Yo no hay que desbaratarlo. Están en buenas condiciones. Ah, pero él quiere hacer algo, maestro. Déjalo que haga algo. Mire, dos años había nada que hacer y desbarató la casita. Ya veo que estamos perdiendo los cuartos pendientes de la campaña. Qué barbaridad, muchachos, de eso ahí. Hablamos con el pueblo. Saludos, buenas. A su orden, le escuchamos. ¿De qué préstamo? Yo tengo préstamo mismo. No, usted está equivocado. No, yo ni debo millones, ni debo préstamo a nadie. A Dios la vida le debo. Usted llamó a una persona equivocada. A usted mismo no me voy a llamar. No, a mí no. ¿Cómo que se llama la empresa? Hermanos Díaz. Ah, pues yo voy a verificar hermanos Díaz para demandar hermanos Díaz por mentiroso. Está bien. Y tú vas a ser responsable porque tengo el teléfono aquí registrado porque te voy a llamar para atrás. Ratrero, charlatán. ¿A quién le debo yo? No le debo ni la vida a nadie. La vida a Dios le debo. A más nadie, gracias a Dios. Búsquese a otro que yo sepa lo que trabajo. Saludos, buenas. Díganos. Oye, increíble que José Fran Peñagua va a tu vida a la razón. No hubo cama para tanta gente. Traicionado todo el tiempo. Te dejaron afuera fue, Wilmer. Yo nunca he estado, muchacho. Oye. Dime. Todo lo que lo he conseguido yo con mi esfuerzo y con mi trabajo y chiripeando. Meio, anótame la empresa. Yo nunca he tenido nada. Hermanos Díaz, que no se te vaya el nombre. Ya tú lo sabes. Bien. Seguimos. Gracias, Wilmer, por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo te reenvistas encojonados? Porque estamos hablando de la posible privatización, según se rumora, de la empresa distribuidora de electricidad de este país. Y eso sería otro de los graves errores que cometería el presidente Luis Abidander, que con los últimos cuatro años de su gestión va a pasar a la historia. Saludos, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bien, hermano, a su orden. Le escuchamos. Gracias, gracias. Mira, hoy te voy a felicitar porque hoy viniste con ganas de decir todas las realidades. No, lo que estamos viviendo en el país, socio, es una realidad. No nos podemos mandar eso. Sí, sí. De veras, me... Me alejía escucharte hablar así como los hombres. Claro, con realidades. Porque a veces uno dice cosas que no son ciertas, pero en este momento y en este caso lo que usted está diciendo son un problema que está en la pente ahí. Y que no se va a dar ninguna respuesta al país. No hay respuesta, ni creo que el presidente se la vaya a dar ahora mismo a la República Dominicana. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Es una pregunta que te voy a hacer, y con todo el respeto. Sí, señor. En los países del mundo, la gente, en todos los países del mundo, la gente vota por un empleo. Porque si un gobierno no tiene tanto empleo para todo el mundo, no puede ser a nadie. Maestro, acuérdese que la República Dominicana se vota por un partido y se hace comité de base, y se hace campaña para que le den un puerto. O para que le den una botella. Ah, pues esa cosa está en un man en todas partes. No, eso no es en todas partes. Eso es aquí en la República Dominicana, maestro. Oiga, desde hace años aquí se vota por eso. Porque si todo el mundo va a votar por dignidad, no por empleo, ni por empleo. Pero, ¿y cuál dignidad hay en el gobierno ahora mismo para votar por un gobierno serio? Pero la pregunta del millón es, ¿por quién van a votar por dignidad? Si tenemos el PROPE, tenemos 30 mil problemas, tenemos el ITRAN. Saludos buenas. Saludos buenas, le escuchamos. Adelante, a su orden. Buenas tardes, con usted. Sí, a su orden, le escuchamos. El único defecto que tenía es que eran corruptos. ¿Qué eran ladrones? Que estaban robando, pero yo no había más problemas en el país. Estaban robando muchísimo, pero este tiene todos los defectos. ¿Qué tiene? Todos los defectos no tiene este. Adiós, la corrupción. No saben administrar. ¿Qué baila? Tienen tocar, todas las bailas, todas las bailas juntas. Anda al diablo. Le subí en la luz, le subí en los productos, le subí en el dólar y he callado. Imagínate. Eh, lo tenemos todo. No, la compañía es que tú que me llamaron. ¿Existe o no existe? No existe, ok. Habla, buenas. José, ¿cómo estás, José? Estamos bien, gracias a Dios. Cogiendo pela y apagón en medio de tu calor. Eso puede ir frustrado. Eso puede ir frustrado. Pongan a trabajar, dejen trabajar el gobierno tranquilo. Porque es que la mejoría se nota. Todo se nota bien. ¿En serio? Estamos hacia adelante. Pero en serio. Luis está un poquito ahí. Tú sabes que no se va a hacer. En serio. Luis está mejor que todo lo que ha pasado por ahí. Pero en serio, socio. No te engañes tú mismo. No te equivoques tú mismo. Sí, claro. No, socio. Entonces, escúcheme. Yo nada más quiero que usted me aclare una duda. ¿Por qué no han sometido el caso del INDRAN? Esos son pequeñeces. No, esos no son pequeñeces. Estamos hablando de 1.800 millones de pesos. Eso no es pequeñeces. Cuando vayan a votar, voten por una gente que sea mejor que Luis. Pero no voten por un criminal y perreísta de esos que están frustrados. Pero ¿por qué ustedes votaron por Luis Aviradero? ¿Ladrones? ¿Por qué votaron? 20 años votando en el vaguante y ladrones. Y esos son los chiquitos, entonces. Ay, concho. Ay, concho. Ay, concho, hermano. El que tiene casa de cristal no tira piedra. Saludos buenas. Buenas, José. Es que te llamó ahorita. En el programa tuyo ahorita. Ajá. Es que te habló de Leisa. Que Leisa le está estafando a los jugadores. Que aumentó el doble de los precios y no subió los beneficios. Acuérdate que venía analizando eso ahorita, pero eso no es una estafa. Acuérdate que ellos aumentan el producto en base a los servicios que tienen que pagar y al servicio que te brindan. Ahora, si tú no quieres ese servicio, tú caló por otro lado. Sí, pero está bien. Pero de 50 lo aumentaron a 100. ¿Y? Y tú te ganabas mil pesos y te sigue ganando los mismos mil pesos. Yo te voy a garantizar una cosa. No busques la suerte ahí. Busca la suerte en otra cosa. Saludos buenas. Bien trabajo. Díganos, caballero. Desde Moca. Adelante, Darlin, desde Moca. Le escuchamos a su orden. Ah, pues ya tú no conoces la boya. Pero claro, muchacho. Oye, yo no me voy a mencionar dos casos. Yo te voy a mencionar dos más. ¿Quién ha investigado a Gloria Reyes? Ay, 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 ay. La tarjeta Súperate del Gobierno. Oye, otro. ¿Quién investigaba a Tony Peñaguaba al inicio de la pandemia? Los 100 millones de pesos a los músicos, a los artistas. Buenas tardes. Gracias por llamarnos, señores. Yo le estoy diciendo, miren, yo no apoyo corrupción. No estoy de acuerdo con corruptos. Le estoy diciendo al presidente que tiene que tener mano dura. Y ya se acabó el momento de decir que el presidente estaba rodeado de delincuentes. De tígueres. Y el presidente es serio. Ese es el mejor presidente. Coño, pero si en mi casa hay un ladrón. Y yo estoy tapando el maldito ladrón. ¿Eh? ¿Qué es lo que yo soy, mello? O un apoyador, un delincuente igual que él. Saludos buenas. Adelante, buenas. Le escuchamos. Se fue la persona que estaba en línea. Dame línea. Saludos buenas. Sí, muy buenas tardes. Bendiciones. Juan Monero, de Georgia, Atlanta. Adelante, Georgia. Su orden distinguido. Le escuchamos. Primera vez que veo tu programa. Y de ahora en adelante no me despego del televisor. No se despegue. Muchas gracias. Sí. El payaso que llamó ahorita hablando de Abinader. Es lo que tiene que ver que en 30 años de gobierno, yo soy un ex-PLD. Ajá. Y tengo 56 años de edad. Como en 20 o 30 años atrás, nunca en la vida se había cogido tanto dinero prestado como lo que ha cogido este gobierno. Y ahora ha quitado, está quitando cinco ministerios. ¿Para qué ha cogido ese dinero que ha cogido el prestado? Y ahora el país no tiene con qué pagar, que el país ahora está en quiebra. ¿Dónde está ese dinero? Dice él que se va a ahorrar 25 mil millones de pesos, maestro. Que se van a ahorrar supuestamente 25 mil millones. Nosotros estamos en el exterior, le mandamos a nuestra familia para pagar nuestros impuestos. Así es. Es el peor gobierno que hemos tenido. Yo creo que el instrujido cuenta más de cómo estuja su maldito. ¡Ey! Déjalo ahí. Cuidado, Georgia. Seguimos. El pueblo se está expresando. ¡Buenas! ¡Carajo! Que te dé cuidado. La gente se soba. Oye, ¿me David anda renovando la vista? No, David anda en unos asuntos personales, nada que tiene que ver con consulado y nada de eso. O si le falta valor. ¡Que coja pa' acá! Que no tuvo valor. Oye, José. Dime. No digo que los de Remeitas sean santos. No lo son, ¿eh? Porque son dominicanos. Ahora, esos 20 años deben ir al Libro Guiné. Sí, sí, sí. Porque más robo, corrupción y droga no ha habido ni pudo haber. Ni cuando Trujillo. Entonces, los de Remeitas, que hagan su sometimiento y que se pongan a trabajar porque ladrando no van a lograr nada. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Pero te voy a decir una cosita, querido corazón. No solamente diciendo que los peledeístas eran corruptos, este va a ser un santo. Hay un peledeísta en un video que nosotros tenemos. Yo quiero decir, me gustaría saber si el señor director lo tiene a mano. Donde este señor, apellido Jiménez, dice que los perremistas deben irse preparando, y se deben ir preparando, ensayando con la vacinilla. Porque cuando salgan en el 28 van a caer presos. Eso no lo dije yo, ¿eh? Eso no lo dije yo. Les voy a presentar el video en unos minutos. Saludos buenas. Buenas tardes, distinguido a su orden. No, 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 Roberto es un veterano de la comunicación, muy bueno. Un veterano que cogió también el gobierno del PLD y después es anti-peledeísta. Pero está bien, eso es otra cosa. Dígame, dígame. O sea, nos dejaron fuera los cuatro años anteriores, que la pandemia, que eso y que eso. A los perremistas. Tampoco cerraron la nominilla. Usted tiene que entender que Luis llegó ahí, base a ustedes, pero ustedes lo que querían era un cambio honesto, que se conforme con la honestidad, que los empleos se lo van a dar a los pocos. Y estos cuatro, entonces en el 28 hay que llevarlo. No le toca. A ustedes lo van a tener solamente como el burriquito para que caiga en la arena. Coño, así no, así no puede hablar. Pero que ustedes tienen que patarlo. ¿Ustedes volvieron a darle el voto otra vez en el 24? No, en el 28 hay que dárselo otra vez, hay que diga. No, no, en el 28 lo que usted tiene que hacer, como hizo Guido, denunciar PRM, denunciar todas las atrocidades del partido. Ah, Guido, 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 otro bandido. Ay, déjalo ahí, hablamos con el pueblo. Esto es Luna TV, canal 53, señor director. Vámonos a nuestra pausa comercial. Cuando regresemos, venimos con más. Atención, David, la antigua. Si te falta valor, huye para acá, que estamos así, ve, rebosados. Y cuando venga de allá para acá, párense en Jacaranda para que le traigan el regalo a los muchachos. Vámonos a la pausa. Regresamos en tan solo minutos. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago, Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Gracias.